Ya llegó el que pasa al fregadero Tus manchas se pegaron en mi suelo Los tuyos ahogados por veneno Los míos camuflados con dinero Ya llegó el que pasa al fregadero Tus manchas se pegaron en mi suelo Los tuyos ahogados por veneno Los míos camuflados con dinero Lo que quiero me lo creo Los que me ladran buceo No me contactan por feo A tu jefe le hice un video Al chinegro caoreo Prima clase la rodeo Trada femo de estereo Tú ni perros la meteo Andamos tranquilos, puesto pa' lo bueno Si te interpones suena el tiroteo Quédate en tu casa, no ladres pesuelo Te pones bozal y te damos buceo Andamos tranquilos, puesto pa' lo bueno Si te interpones suena el tiroteo Quédate en tu casa, no ladres pesuelo Te pones bozal y te damos buceo Te damos buceo Te damos buceo Te damos buceo Te pones bozal y te damos buceos Te damos buceo Te damos buceo Te damos buceo Te pones bozal y te damos buceos Being the boss like Pablo Escobar You stay away from all of my time I'm playing, I'm falling It's what I'm trying Shut the fuck up, baby You're gonna lie Tanto tonto que nos juzga Te metemos y te frustra Ni con pilas se le ajusta Tu mentira no nos gusta Ya llegó el que pasa al fregadero Tus manchas se pegaron en mi suelo Los tuyos ahogados por veneno Los míos camuflados con dinero Ya llegó el que pasa al fregadero Tus manchas se pegaron en mi suelo Los tuyos ahogados por veneno Los míos camuflados con dinero Resolpeso día a día Vamos inspeccionando Los tuyos están restando Los míos facturando No crezco de tus fardos La mamá me dio palos Que me hizo estar al mando Te cierra la brocheta Mientras paso el hueso Por debajo la mesa Tú eres de contrato Yo firmo los billetes Y después te cierro el saco Ya llegó el que pasa al fregadero Tus manchas se pegaron en mi suelo Los tuyos ahogados por veneno Los míos camuflados con dinero Ya llegó el que pasa al fregadero Tus manchas se pegaron en mi suelo Los tuyos ahogados por veneno Los míos camuflados con dinero Los míos camuflados con dinero Ya Just a lirio La doble T Resetti On the, on the, on the melody Los míos camuflados con dinero Pues así C front Ya Ya ¡Gracias!